Adelante ¿Me manda a llamar, licenciada? Sí, Alex, necesito que le entregues estas copias del lámparo al licenciado Casasola Ok ¿Se te ofrece algo? No, con permiso, ya venga No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo Tal vez, serán los versos de tus manos, o tu cuerpo Tal vez, será el color de tu mirada, o tu aliento Será, que yo te tengo atrapada, en mis sueños Estoy enamorado Y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado Y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Y me tienes muy enamorado El repario El repario Estoy enamorado Estoy enamorado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz El repario El repario El repario El repario El repario El repario El repario